Mi nombre es Florence Levy, soy la asesora de diversidad cultural y género de la Organización Panamericana de la Salud, con sede aquí en Panamá. La oportunidad que se nos ha dado de participar en este foro, de desarrollo de recursos humanos, nos ha venido a mostrar los grandes retos que tenemos en tener un concepto operativo de lo que es la interculturalidad, porque va a variar de pueblo a pueblo, de nación a nación, lo que nosotros entendemos por interculturalidad. Lo que es desarrollo de recursos humanos, también podemos apreciar que hace falta retomar, más a fondo lo que es la parte de planificación de recursos humanos y también la parte de gestión. Ya desde la distribución de los recursos, lo que es monitoreo y supervisión, y no solamente enfocarnos en formación o capacitación de los recursos humanos desde la parte del sistema de atención occidental, sino también nos está indicando otro gran reto de la interculturalidad, es cómo vamos a venir a fortalecer lo que es el sistema de medicina tradicional y consensuar entre los dos sistemas a nivel de cada país, probablemente, o región, cómo quieren que sea, si es un servicio que van a ser servicios que van a complementarse o quieren que se desarrollen de manera independiente y que solo haya alguna articulación. Ese diálogo todavía tiene que continuar, es un diálogo que va a tener que pasar mucho tiempo. Hemos podido ver ahorita, inclusive, que hay algunos códigos de comunicación entre los pueblos y lo que es las instituciones, las profesoras de salud, sobre todo las instituciones públicas de salud, de que tenemos que aprender a comunicarnos, a saber escuchar, a saber comprender y respetar. Entonces, eso para mí ha sido como los grandes retos que hemos podido identificar durante este foro y pues que hacia adelante vamos a tener que continuar dialogando para asegurar de que lo que están dando los sistemas, entonces, de atención, sea lo que realmente las poblaciones necesitan.